Sí, tuvimos el ingreso el día domingo en horas de la madrugada de un masculino, el cual ingresa con una herida de arma de fuego, con orificio de ingreso, sin orificio de salida. Aquí se le realizan todos los estudios donde se constata una fractura de lúmero, por lo cual, bueno, el paciente ingresa a quirófano donde se le realiza la toalette quirúrgica y acto seguido se le coloca una férula de contención para la fractura que tenía en el húmero. El paciente evolucionó favorablemente y en este momento ya fue dado de alta. Bueno, en la mañana de hoy. Así es. Bueno, esta persona es mayor de edad y sería oriunda de Marcos Juan. Tal cual, es mayor de edad y es oriunda de la localidad. Bien, ¿algo más para llegar? Tuvimos otros ingresos que recién comentábamos fuera de cámara, de pacientes de accidentes de tránsito, que lo hemos podido ver en las redes. Por suerte, todos ellos han ingresado con lesiones menores y ninguno debió de requerir internación aquí en el nosocón. Sí, muchos accidentados en moto, un accidente incluso en auto también. Así es, el accidente en moto de la madrugada del viernes, el paciente sí requirió de ser ingresado por un traumatismo de cara y el mismo fue dado de alta también en el transcurso de la mañana para tener otro tipo de atención que requería una derivación en un centro de cirugía maxilofacial que lo puede hacer de manera programada, sin otro tipo de lesiones. Todos los otros pacientes que ingresaron, que hubo un accidente en la ruta entre Marcos Juárez y Roca y otro accidente también, ese fue el sábado cercano a mediodía y otro el sábado a la tarde de un solitario. Todos estaban sin lesiones graves, por lo cual pudieron retirarse a su domicilio. Bueno, bastante concurrida la guardia. La guardia está bastante concurrida, no solo por los accidentes de tránsito, sino por toda la patología estacional también.